Hola yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo os voy a responder las preguntas que me habéis hecho hace cosa de una semana puse en mis redes sociales que me preguntaseis cosas porque continuamente en mis vídeos siempre hay preguntas súper interesantes que digo bueno si esto lo respondo yo para más gente pues seguramente le ayudará pero antes de empezar os voy a dar las gracias a todos los que me habéis enviado dibujos y os los voy a enseñar dibujos que son retratos que me habéis hecho y que me interesa mucho porque veo cómo me veis vosotros a mí el primero es de Venezuela y es de Alejandra Zalout y es un dibujo en el que se me ve creo que iniciando uno de estos bailes performance cosas que hago al principio de los vídeos con lo cual es muy curioso muy curioso el segundo me llega de México es de Juan José García y es un dibujo también donde se me ve serio mirando al frente también muy muy interesante muy amable también bonito el tercero llega de Colombia y es de Andrés Alejandro Camargo y es un juego de dibujo es un solo dibujo pero le ha hecho fotografía desde diferentes puntos de vista y está muy bien es como una caricatura un dibujo así más trabajado es chulo es chulo desde Alicante Andrés Carcelén me envió dos dibujos primero me envió uno que ya era muy interesante muy chulo que lo dejo aquí y después se ve que bueno no estaría contento o pensó que lo podía hacer mejor y me envió el segundo y bueno a mí me gusta los dos es verdad que el segundo parece que está como más terminado o más pensado pero aún así los dos están muy bien y por último dejo un dibujo de una alumna mía real de Crea13 ella se llama María del Carmen Díaz es de Sevilla una peculiaridad que tiene es que hace títeres es titiritera lo cual es chulo y aquí os dejo también su dibujo para que me digáis qué os parece por cierto cuál os gusta más de todos eso nunca os lo he preguntado pero de estos que que habéis visto hoy cuál es el que más cuál es el que más te gusta y después de ver estos dibujos vamos a las preguntas y respuestas la primera dice cuántos años lleva pintando y qué es lo que más le gusta en cuestión de dibujos ya sea animales personas o paisajes esta pregunta me la hace julio césar navarro torres pues bien no sé si lo he dicho en algún otro vídeo en el draw my life quizá yo pintando oficialmente o sea me metieron en una academia de dibujo y pintura a los 13 años es decir ya tengo 40 hay que hacer las cuentas son bastantes años aunque siempre desde el colegio siempre me había gustado dibujar y pintar pero pintando así al cuadro al óleo tomando conciencia de la pintura como una profesión digamos o como una futura profesión que ahora es presente desde los 13 años y respecto a qué es lo que más me gusta pintar siempre me ha interesado la figura humana desde siempre de hecho aunque ahora estoy pintando muchos esqueletos que es lo que me atrae ahora no dejan de ser figuras humanas también me han interesado mucho los retratos pero no el retrato normal sino el retrato psicológico el ir más allá de la representación formal de la cara del rostro seguimos seguimos ángela avg me pregunta harás algún vídeo explicando cómo ser profesor de universidad posdata y hace clase durante el verano me encantaría existir alguna clase tuya aunque tenga que ir en tren bueno pues mira me puedo plantear hacer un vídeo sobre cómo llegar a ser profesor de universidad es complicado pero no es imposible hay muchos muchos caminos para llegar a ser profesor de universidad aunque habría que plantearse si es lo mejor para según qué objetivo y si voy a dar clase en verano pues no no voy a dar clase en verano porque también necesito tiempo para relajarme para viajar a hacer viajes más largos para seguir estudiando aunque estudio siempre todos los días pero necesito también un tiempo de reposo para ver qué he hecho que quiero hacer que quiero repetir o que no quiero volver a hacer de todas formas ángela te digo que tienen mis cursos online es decir en udemy tengo cursos que aunque no sean presenciales físicamente pero todo lo que yo enseño en mis clases también lo enseño ahí o casi todo tengo que hacer más cursos dentro de poco anunciaré algunos cursos nuevos que estoy preparando paco garcía magrí me pregunta mi duda es yo quiero empezar con el óleo y no sé qué disolvente y mezcla tengo que hacer con la trementina un saludo bueno eso es muy sencillo para el óleo lo que se usa como diluyente es la esencia de trementina es decir el aguarras si te recomiendo que ahora hay un aguarras que no huele lo cual está muy bien yo lo uso y bueno también hay otros diluyentes otros medios que puedes usar como son por ejemplo el aceite de linaza aunque el aceite de linaza amarilla un poco la pintura y con el tiempo se te puede resquebrajar un poco el óleo pero bueno usando esencia de trementina o sea aguarras sin olor con eso ya tiene suficiente cristian sosa me pregunta hola cómo puedo saber que lo que hago es bueno cuando busco crear algo figurativo abstracto espero que la pintura impacte en alguna medida sea por el color los contrastes o por la forma ese es el criterio que un artista tiene que tener para que su obra sea valorada gracias bueno aquí hay dos cosas una que es lo bueno y que es lo valorado no todo lo que se valora es bueno y eso lo vemos muy claro en la sociedad día a día por ejemplo en campos como la comida vemos que hay una cosa que es muy valorada que la comida basura que precisamente no es la comida buena y en la música no digamos cristian y además te digo otra cosa todo depende también del momento histórico en el que estás viviendo porque también la historia nos ha enseñado que cosas que no estaban valoradas en su tiempo después si han sido valoradas y puesto socialmente en un estatus muy alto es decir cuál es mi consejo pues que primero que estudien mucho arte que pinten mucho que dibujen mucho y que si de verdad no te preocupes por eso simplemente crea produce trabaja lo otro ya vendrá además con que tú estés contento con lo que hace eso ya es suficiente eso ya es garantía de que es bueno hay que sea autocrítico también adrián warhol herrerías me pregunta qué tipo de pinceles y pinceladas se usan en el impresionismo pues te voy a dar un dato un dato basado en mi experiencia personal que es que a mí me llamaba mucho la atención los cuadros de van Gogh porque estaban hechos y están hechos con unas pinceladas muy gruesas se veían los bordes de las pinceladas y yo me obsesioné por saber qué tipo de pinceles usaba van Gogh o cómo los utilizaba y la respuesta me vino simplemente por pintar mucho cuando yo pintaba mucho y no compraba pinceles nuevos es decir los pinceles de cerda blanca es decir cerda dura se me gastaban esos pinceles al coger bastante pintura son los que me dejaba la huella similar a las huellas de la pintura de van Gogh o sea de los cuadros de van Gogh conclusión que los impresionistas pues pintaban con pinceles gastados casi todos no todos pero muchos de ellos sí y usando mucha pintura me pregunta Benchetto Manuel porque los corintios nunca respondían las cartas eso digo yo porque no respondían las cartas sonia lópez me pregunta cómo podríamos acercar el arte a la gente de a pie cómo despertar el interés de la cultura entre la multitud cómo quitar el miedo a las personas que desean pintar pero no se creen capaces para que puedan atreverse y así gocen de todos los beneficios físicos y psicológicos que esta función ofrece bueno pues una pregunta muy interesante y además esto es lo que yo intento hacer siempre con ahora con los vídeos con los cursos con todo lo que hago yo creo que el arte le gusta a la gente claro que le gusta pero primero como no hay un apoyo institucional importante para que el arte llegue a la gente estamos viendo continuamente que en otros ámbitos se pone mucho dinero para que eso llegue a las grandes masas si ocurriese lo mismo con el arte te aseguro que la gente valoraría mucho más el arte y los artistas estarían mucho mejor vistos y otra cosa muy importante es que se hable de arte no se quiere lo que no se conoce y si no hablamos de arte si no lo criticamos incluso si no generamos debate pues nunca vamos a entenderlo nunca lo vamos a querer o a odiar o a generar ese interés por el arte que muchos de nosotros queremos que se genere porque nos encanta el arte porque estamos enamorados del arte nuestra vida es arte rolando yukra mamani me pregunta una pregunta que siempre quería hacer es que son las clases pro tienen algún significado bueno pues lo que yo llamo clase pro no es más que un invento bueno un título que le he puesto alguno de mis vídeos pero si tiene un significado para mí una clase pro tiene mucho que ver con una clase magistral pero que es teórica y práctica y además por ejemplo en una de las últimas que he hecho sobre tulule 3 pues yo no puedo explicar toda la vida de tulule 3 todas las obras ya me gustaría pero nos llevaríamos semanas para hacer eso pero en una clase pro intento sacar el jugo es decir la esencia de tulule 3 y generar interés en el que viene a esa clase para que por su cuenta después investigue y esa clase se extienda en el tiempo y pueda aprender por sí solo durante todo el tiempo que quiera en definitiva que una clase pro es como un buen dibujo desde mi punto de vista con muy pocas líneas conseguir mucho en carnave gine salvatierra me pregunta si yo pinto mi cuadro escultura lógicamente si sea como sea el cuadro escultura como puedes elegir un tema te lo encargan una exposición bueno a veces te encargan cuadros y a veces no te encargan cuadros y los temas los haces tú y por último me dice y las exposiciones en el extranjero cómo se hacen pues mira yo te hablo de mi experiencia yo he expuesto en los eeuu expuse los eeuu y fue porque en aquel tiempo un galerista se interesó por mi obra porque lo conocí en una feria y llevo dos cuadros míos a nueva york y a los ángeles bueno cómo se hacen las exposiciones fuera pues o bien hay un vídeo en el que explico cómo se puede exponer pero vamos a centrarnos en el siglo 21 exponer un cuadro tuyo en la red es exponer en el extranjero es exponer en el mundo entero ya no es necesario hacer una exposición fuera para que los de fuera vean tu obra porque digo yo el fin último de que tú expongas será el que tu obra se vea fuera en el extranjero otra pregunta de mariana fox dice hola estoy a punto de salir de bachillerato y he tenido esta duda a lo largo de esta etapa es necesario estudiar arte en la universidad para poder alcanzar mis metas como un artista o realmente no es muy necesario para alcanzar esta meta por mi propia cuenta más que esperar una respuesta en concreto quisiera saber su punto de vista u opinión saludo bueno mariana pues yo que he estudiado bellas artes yo que he sido profesor de bellas artes y ahora tengo mi propia academia yo que soy un poco el símbolo en cierto modo de cómo se hacen las cosas socialmente correctas te puedo decir que no es necesario estudiar arte para ser un artista y no es que lo diga yo sino que he visto a muchos compañeros que se han salido de la carrera y ahora son grandes artistas también he visto lo contrario amigos que han hecho la carrera de bellas artes y ahora son grandes artistas pero no es necesario estudiar bellas artes para ser un artista si haces arte ya eres artista lo que sí es necesario es tener compromiso es decir comprometerte con el arte y comprometerte con hacer una obra durante muchísimo tiempo no vale decir yo me pongo a pintar y a los seis meses o a las dos semanas como nadie me compra mis cuadros o como no consigo exposiciones o como no me gusta lo que hago lo dejo bueno pues no te diría que no es necesario estudiar una carrera pero si es necesario estar estudiando siempre por tu cuenta y trabajando como el que más geles con esa artes me pregunta ya sé que en cualquier rama del arte lo fundamental es prepararte y luego practicar practicar y practicar pero cómo se llega a encontrar un estilo propio la pintura de manera que se te identifique perfectamente como encontraste el tuyo la respuesta está en tu misma pregunta practicar 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 pero te diría más estudiar y por último también copiar es decir copiar las obras que te gusten de los grandes maestros copiarlas pero intentar profundizar en cómo lo hacían cómo daban la pincelada cuál era su gesto pero todo esto no como obra tuya sino como estudio es decir tú igual que lees un libro y después saca tus propias conclusiones de la misma forma tú puedes pintar o dibujar obras de otros artistas como han hecho los grandes a lo largo de la historia y sacar de ahí lo que te interesa el ser humano aprende por imitación y si imitamos aquello que nos gusta que nos gusta pues posiblemente llegaremos antes a un estilo propio pero en definitiva el truco es estudiar 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 y trabajar 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 mano alejandro lp me pregunta dice preguntaría ya que sé que eres autor también además de crítico de las artes bueno eso el crítico de las artes ojalá pero bueno que piensas de un arte figurativo textual pero sin estética sin reflexión estética sin una idea de los sublimes es consciente el público que consume arte de la gran necesidad de los sublimes que tiene y de la que pueden no ser conscientes como siempre manu que también lo conozco tengo un saludo desde aquí es un gran filósofo y siempre hace preguntas interesantes un arte figurativo pero sin estética bueno ahí ya sólo tendremos que reflexionar muchísimo porque que en la estética te refieres a una estética de lo bello de los sublimes de lo correcto porque claro algo grotesco también puede ser bello pero bueno lo voy a entender por ahí tú hablas de la reflexión estética y yo te diría un arte ya de por sí sin reflexión es un arte más pobre yo mismo que pienso mucho qué es lo que pinto cómo lo pinto para qué lo pinto toda esta reflexión me lleva a hacer lo que estoy haciendo ahora por ejemplo y me ha llevado a hacer lo que hice en el pasado pero quizá lleva razón en que si no se reflexiona estéticamente y si no se reflexiona en general el resultado formal de la obra artística si puede parecer más pobre o puede tener menos cualidades estéticas por último me dice que si es consciente el público que consume arte de la gran necesidad de los sublimes yo creo que para ser consciente de eso hay que hacer un esfuerzo grande por tu parte cuál es ese esfuerzo puedes estudiar mucho ver mucho vivir mucho también porque no y sinceramente y me apena creo que el público general no está dispuesto a eso ojalá estuviese dispuesto a eso y ojalá le interesase tanto el arte para que hubiese más conciencia sobre lo que se está haciendo lo que se está haciendo bien lo que se está haciendo mal lo que debería ser más valorado y lo que menos pero bueno también nosotros mismos tenemos ese compromiso podemos hacer algo para que eso cambie por último mi amigo álex rodríguez arte que lo conoceréis porque hice una colaboración con él hace unos meses me preguntan respondes a esta pregunta y hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado y si me quieres hacer más preguntas pues vamos a hacer una cosa a partir de ahora si pones en cualquiera de mis vídeos o en mi página de facebook en mi twitter en instagram en cualquiera de mis redes sociales si pones para hacer un segundo vídeo sobre preguntas y respuestas hashtag pregunta 2 a gv repito hashtag pregunta 2 a gv pues haré otro vídeo de preguntas y respuestas espero que te haya gustado mucho que lo compartas y realmente crees que puede ayudar a más gente estas preguntas y respuestas y bueno si te suscribes pues te lo agradezco mucho la verdad me ayuda mucho a seguir haciendo contenido como éste y nos vemos muy pronto había otro por aquí